Hola. Yo le hablo de la Asociación Argentina del Votante. ¿Ustedes ya votaron? Sí, nosotros extranjeros. No le oye, un poco más fuerte, hable. Nosotros extranjeros, no señor. No, pero usted es extranjero, pero igual tendría que haber pasado para preguntar si usted tenía que votar. ¿Ustedes dónde son? ¿Cómo señor? ¿Usted de qué país es? Japón, señor. ¿Eh? Japón. Ah, del Japón. Sí. Y entonces, claro, no le corresponde votar. Pero si usted hubiera encontrado, por ejemplo, que le dicen, tenemos que votar por Tarufeti, Tangalanga o Rigatuzo. A ver un momentito, señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bienvenido, si ya no lo deciden. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Ah, no, yo le preguntaba a la persona que me atendió por quién habían votado. ¿Sabes por qué? Soy extranjero. Ah, sí, ¿todo el día? ¿Eh? ¿Todo el día? ¿Cómo? Claro, si usted es extranjero, y es extranjero todo el día, entonces no tiene que votar. No, no, no. ¿Votar? Bueno. Porque, perdón, perdón, porque siendo extranjero, usted entra al cuarto oscuro, le mete un dedo en el orto y usted ni se da cuenta. Así que hizo muy bien en no ir a votar. Ah, bueno, bueno. Eh, perdóneme, 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 usted por casualidad, si bien usted no vota, debe conocer algún nombre de los políticos argentinos. ¿Qué nombre político conoce? No, 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 no. ¿Como Menem, Angelos, eso sí? No, no, política no entiendo nada. No, pero escuche, usted tiene que... Sí, lo siento, pero estoy muy ocupado. Perdón, usted puede preguntar. Bueno, escúcheme, señor. Sí, sí. Perdóneme. Sí. ¿Usted, si hubiera visto, por ejemplo, a Tarufeti, Tangalango, Rigatú, se hubiera votado? Ah, no sé, no sé esa cosa, por eso que yo no tengo mi inteligencia. Perdóneme. ¿Usted que estaba, estaba morfando ahora? Sí, sí, señor, por eso. Bueno, vaya. Sí, bien.